Seguimos con el ritmo y el sabores, honorables, háblale con el pavarquío, que dice la maldía Déjala, se divierta más, no le prohíbas que se alegre Déjala, se divierta más, tiene derecho a disfrutar Déjala, se divierta más, es muy bonita y muy reverde Déjala, se divierta más, no te la van a desgastar No importa que baile con todos, no pasa nada, no seas celoso No importa que baile con todos, no seas anticuado y anormal No importa que la abrace en todos, no pasa nada, no seas celoso No importa que la besen todos, no seas envidioso y anormal Déjala, se divierta más, no le prohíbas que se alegre Déjala, se divierta más, tiene derecho a disfrutar Cuando vuelven a casa van a revisarla para ver si encuentra en todo su lugar Pero en este momento ya está disfrutando y su ser humano déjenla gozar Déjala, se divierta más, no le prohíbas que se alegre Déjala, se divierta más, tiene derecho a disfrutar Déjala, se divierta más, es muy bonita y muy reverde Déjala, se divierta más, no te la van a desgastar No importa que baile con todos, no pasa nada, no seas celoso No importa que baile con todos, no seas anticuado y anormal No importa que la abrace en todos, no pasa nada, no seas celoso No importa que la abrace en todos, no seas envidioso y anormal Déjala, se divierta más, no le prohíbas que se alegre Déjala, se divierta más, tiene derecho a disfrutar Cuando vuelvo a casa van a revisarla para ver si encuentra en todo su lugar Pero en este momento ya está disfrutando y su ser humano déjenla gozar Música Música